Bueno, señores, hay cosas que llaman la atención del mundo del arte y el espectáculo como esta. Que Paulina Rubio está en bancarrota. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso que Paulina Rubio está en bancarrota? Oye, pero eso está duro. Vamos a ver qué nos dice Winnie Rodríguez sobre este caso de Paulina Rubio y otras informaciones del arte y el espectáculo desde el programa Entretenimiento. Aquí está Winnie Rodríguez. La colombiana Shakira se sumó a la amplia lista de artistas y compositores de primera línea que han decidido vender su catálogo de canciones. En dicha lista podemos ver nombres como el de Bo Dylan, Neil John, que también decidieron vender sus canciones en las últimas semanas. En el caso de la colombiana, la destinataria al 100% de su repertorio actual, que está integrado por 145 temas, ha sido Gnosis Sons Fund. Sé que Gnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Mer, que realmente valora a los artistas, sus creaciones y es un aliado para los compositores, que se preocupa profundamente por la vida continua de las canciones. La cantante no ha ofrecido informaciones en cuanto a las cifras de la operación, pero la empresa sí ha confirmado a través de sus redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo. La nueva reina del pop, Lady Gaga, a cantar el himno nacional durante la inauguración de John Biden. El comité organizador además anunció que Jennifer López también ha sido fichada para cantar la ceremonia. Parece que los artistas han recuperado el interés por la política y las dos cantantes son el más reciente espectáculo anunciado para marcar el comienzo de la nueva administración demócrata. La inauguración también estará acompañada por un especial de Tom Hams, en la que participarán Joseph Timberlán, Boy John, Ains Clemens y Demi Lovato. Estamos encantados de anunciar un grupo inspirado de participantes para la ceremonia inaugural, dijo el director ejecutivo del Comité de Inauguración Presidencial, Tony Allen, en un comunicado de prensa. Representa una imagen clara de la diversidad de nuestra gran nación. Ayudarán a honrar y celebrar las tradiciones consagradas de la toma de posesión cuando el presidente electo Biden y la vicepresidenta Harris presten el juramento en el Capitolio de los Estados Unidos. Durante el mandato del republicano Donald Trump, quien ahora enfrenta su segundo juicio de destitución tras incitar al ataque del Capitolio, las celebridades repentinamente se negaron a presentarse en la Casa Blanca e incluso prohibieron el uso de su música en los rallies del presidente. La cantante mexicana Paulina Rubio pudiera estar atravesando por una de sus peores crisis económicas. Al mantener deudas millonarias que ponen en peligro el patrimonio que logró acumular en más de 30 años de carrera y perder su mansión en Miami, según reportan varios medios. Los reportes indican que la llamada chica dorada no ha honrado el pago de los impuestos de ley que exige la ciudad de la Florida, donde posee una residencia valorada en más de 6 millones de dólares, que podría perder después que debió hipotecarla con el objetivo de obtener nuevos ingresos que le permitan cubrir el resto de sus gastos personales. Según la revista mexicana TV Notas, la intérprete de Yo No Soy Esa Mujer logró acumular deudas millonarias que ascienden a los 117 mil dólares americanos correspondiente al pago anual de los impuestos inmobiliarios por su mansión en Miami, Florida. Y Alexandra MVP sigue siendo tema de conversación y en esta ocasión dio a conocer de forma oficial que se está dando una nueva oportunidad en el amor a casi dos años de su divorcio del exponente de música urbana Mozart La Para. Aunque no reveló el nombre ni rostro de su nueva pareja sentimental, la influencer posteó dos fotografías. En unas de ellas, él toca sus glutos y en la otra, ella está sentada en sus piernas y él la abraza. Alexandra se encuentra en la ciudad de Miami según la ubicación que colocó en el post. La empresaria e instagramer hace una semana dio a conocer que tenía un perfil en la popular red de servicios de suscripción de contenido OnlyFinds, ampliando sus plataformas de redes sociales en las cuales ha tenido una gran incidencia. Y otro que revolvió las redes sociales fue Franklin Mirabal. El reconocido cronista deportivo Franklin Mirabal presuma su nuevo amor a través de las redes sociales. Amar es bonito. Felicito a toda persona que siente amor. Gracias por llegar a mi vida. Fueron las palabras con las que reveló el amor que siente por Penny Biles, una dama que en su perfil de Instagram se presenta como profesional de administración, madre e hija abnegada y servidora pública. Con esta nueva relación, Mirabal en apenas 16 días ya había logrado su meta número 4 de las días que se propuso para este 2021, según lo publicó en sus redes sociales. El actor estadounidense Dustin Diamond, conocido como Scrooge, de la popular serie de televisión en los años 90, salvados por la campana, ha confirmado que padece de cáncer en fase 4. El popular actor fue ingresado a un hospital de la Florida a la espera de diagnóstico, pero tras varios días de incertidumbre, él mismo ha confirmado que finalmente padecía de cáncer. Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego sabremos cuándo volver a casa, declaró el representante del actor. La semana que viene comprenderemos mucho mejor la gravedad de su enfermedad y los tratamientos que necesitará para estar bien. El manager ha asegurado que Diamond se encuentra bien, aunque no lo estaba cuando fue al hospital, estaba entrando y saliendo. Se sentía sonoliento y cansado. Además de todo esto, también tiene herpes zóster, así que ha tenido mucho dolor. Diamond, debido a sus innumerables escaneos en su vida diaria, ha sido el único miembro del lenco original al que los productores no propusieron reaparecer en el ritux de la serie, lanzado recientemente en Piafot. Y otra lamentable noticia es el fallecimiento del merengueno hermano Quique Mangú. El pasado viernes, en un accidente de tránsito en la ciudad de Nueva York, José Altagracia Rodríguez Hernández, nombre verdadero del merenguero, se encontraba conduciendo un camión de carga de la compañía para la cual laboraba en Estados Unidos. Según informaciones de sus familiares, Quique recibió varios golpes en el pecho y la cara tras impactar con otros vehículos. El intérprete de ¿Qué tú quieres que te diga? fue llevado de inmediato en unidad del 911 al hospital, donde le realizaron varias cirugías de emergencia, pero lamentablemente no las resistió. El merenguero nació el 21 de enero de 1973, por lo que en pocos días cumpliría los 48 años de edad. Paz a sus restos. Bueno, pues, ahí estuvieron las noticias del arte y el espectáculo desde el programa Entretenimiento con Winnie Rodríguez, y así ponemos punto final a esta entrega de este espacio en noticias. Gracias, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega.